Bueno, definitivamente yo digamos que siento muchísima emoción de llegar a este cargo, para mí esto más que un trabajo es un proyecto de vida, yo estoy absolutamente convencida de que todas las intervenciones que nosotros hagamos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes definitivamente tienen un impacto directo en el futuro de nuestro departamento, en su desarrollo económico y social. El ICBF definitivamente es una entidad que puede cambiar el mundo, que transforma vidas, que transforma realidades, que transforma contextos, la idea es poder trabajar 100% por los niños, por los adolescentes en pro de ellos, poder generar alianzas entre todos los sectores para que definitivamente ese principio que tenemos en el código de la infancia y la adolescencia que es la corresponsabilidad se cumpla y todos estemos comprometidos con sus derechos, con su garantía y con su protección. Uno de los principales retos será la prevención del reclutamiento y el bullying que hoy afecta a niños y jóvenes en la región. Digamos que aquí en Nariño el tema del reclutamiento forzado, sí, es un tema que todavía nos golpea mucho, el ICBF pues como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene programas y estrategias pues a fin de poder mitigar o intervenir en este tipo de prácticas. Digamos que en este tema pues es importantísimo el trabajo con las familias y con las comunidades a fin de que se pueda lograr contextos y entornos que de verdad puedan ser protectores para los derechos de niñas, niños y adolescentes. La abogada de 36 años viene de trabajar en el área jurídica de la unidad de restitución de tierra y espera alcanzar las metas en favor de la población infantil y juvenil.